A mi me da morbo que mis hitos los pasen hambre Me pongo infinit de Eminem en el parque Ya que ahí no tenía nada Me gustaba el Invisky cuando solo lo escuchaba al marginado del East Y ya está, me gustaba Gransan cuando daba conciertos Me gustaba Kako cuando era malo, un puto cerdo Pero ahora los vuelvo a seguir Porque han formado un grupo y en el crowdfunding me han sacado un puto euro Las cruz y rayos son mainstream Tober molaba con débil cantumí hasta que le dio por hacer música para auténticos idiotas Fito me flipaba cuando su dicografía completa No parecía la misma copla una vez y otra Marilyn Manson con Linkin Park Dejaron de molar cuando dejaron de meter traya Proyecto Skata molaba cuando no mostraban su cara Ni salían posando para fondos de pantalla Vamos a firmar Con Universal Acabio de tocar Y ni Pop House Comercial Las cruz y rayos son mainstream No te has dado cuenta Las cruz y rayos son mainstream Aunque no estén en los 40 Las cruz y rayos son mainstream Aunque tampoco encadena 100 Las cruz y rayos son mainstream A mí me gustaban las cruz y rayos Aunque tocaran peor que los expistos Hasta que las vi en todas las diarias Sonriendo en fotos con FIDAL y CLIPPORN A mí me molaba Santiago Segura Hasta que le vi bailando el GAN GAN ZAL A mí me flipaba Gran San Eno FIDAL Y no vendiendo su puto culo el capital Las cruz y rayos son mainstream Yo regalaba mis dedes a precio de ser escuchados Daba bolos gratis Iba por unas cervezas, bocata de lobo y un poco de hachís Hoy sobrevuelo los cielos porque tengo un dien Navego en mi yate en la piscina de mi chalet Cómete tú ese asqueroso bocata de fuet Qué decepción putoica Perdiste tus ideales, te quedas tembragas Ahora ya solo eres otro primero que hace un rap que te cagas Tú antes molabas Tú antes molabas Correa, tú nunca has morado Los cruz y rayos son mainstream Los cruz y rayos son mainstream Hemos pactado con el diablo por nuestra belleza pa' poder llegar Ha rompido todas las ventas a base de tetas y culo postrar Ahora nadamos en dinero y vendemos cuerpos de super pivot Nos rifan de todas las teles y llueven con trato de más de un millón Hemos pactado con el diablo Ahora nadamos en dinero Hemos pactado con el diablo Ahora nadamos en dinero Hemos pactado con el diablo Ahora nadamos en dinero Hemos pactado con el diablo Top House comercial Los cruz y rayos son mainstream No te has dado cuenta Los cruz y rayos son mainstream Aunque no estrenen los 40 Los cruz y rayos son mainstream Aunque tampoco encadena 100 Los cruz y rayos son mainstream Hemos pactado con el diablo Y a la yo